¿Dónde estamos el día de hoy? Estamos en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín en el séptimo festival cooperativo COVECOP Antioquia. Aquí don José, estamos en la fiesta de la familia cooperativa, nos acompañan de todas las regiones, por supuesto también de Antioquia, las cooperativas, la Recobranada y este hermoso grupo que nos acompaña aquí alrededor, don José. Claro como, la Corporación Corporal, Corporación Cultural, nuestra gente de Medellín. Quédense hasta el final, aquí en Visión Solidaria. La vuelta, la vuelta. ¡Viva! 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 Don José, televidentes, les cuento que vamos a empezar hablando de cooperativismo, pero de una manera muy especial, porque hoy estamos unidos por la sostenibilidad. Nos encontramos aquí en el Jardín Botánico de Medellín. ¿Qué hay para contarnos, don José? Bueno, y cuando habla de sostenibilidad, qué mejor que hablar de la Finca Escuela Tierra Viva en el municipio de Granada, que ha capacitado una cantidad de personas y ahorita está en el municipio de San Carlos también. Proyecto de la Recobranada, don José. De la Recobranada, claro. Y a propósito, tengo un dato. En San Carlos ya son cerca de 30 campesinos que se están capacitando. ¿Qué están aprendiendo, don José? ¿Qué nos puede contar un poquito más de eso? Primero que toda la producción limpia, ¿cierto? A producir limpio, a producir sin abonos. Y segundo, también la comercialización, porque a veces el gran nudo es la comercialización de esos productos, pero la cooperativa ya les garantiza de alguna manera que lo que ellos produzcan puede venderlo también en el mercado cooperativo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver esa nota, don José. Claro que sí. Tierra Viva era el nombre que tenía esta finca, pero después de evaluar, estuvimos analizando qué nombre le íbamos a poner a la finca escuela, vimos que el nombre estaba perfecto para lo que queríamos generar, porque lo que queríamos generar era vida de nuevo en el campo, que se respete la vida de la naturaleza, que se respete la vida del suelo y que se respete la vida de los campesinos y nuestros asociados. Nuestros campesinos, lamentablemente, están en una situación difícil y además la crisis económica actual y toda la crisis de insumos genera unos retos mayores para ellos en este momento. Granada no puede ser ajeno y no quiere ser ajeno a eso, entonces toma una decisión de nosotros nacimos de 44 campesinos, vamos a trabajar para fortalecer al campo y a los asociados. Y debemos trabajarlos y fortalecerlos porque esos retos no son un dolor de cabeza o algo imposible, esos retos son algo que existe y que se puede trabajar y remediar. El trabajo y la forma de remediarlo es a través de la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, que nosotros llamamos solidaria mejor, porque queremos que sea solidaria con el productor, con el consumidor, con la naturaleza y con la comunidad en general. Para mi Tierra Viva es sostener la tierra con vida, como el mismo nombre lo dice y me parece que eligieron la mejor finca que tenía ese nombre y que menos más se lo dejaron. Y agradezco muchísimo a Granada porque por fin se acordaron que el campesino tiene un lugar y por darnos un lugar tan importante, por demostrarle a la gente que sí se puede, porque anteriormente cuando uno hablaba de orgánico lo llamaban loco. Usted hizo parte de un grupo de campesinos que hicieron unos módulos, ¿cierto? ¿Cuántos módulos hicieron? Esos módulos fueron como 12. Aprendimos todo lo que es una fabricación de abonos, de bioensumos, de abonos líquidos, de biofactorizantes y también se aprendió mucho lo que es la implementación del ahorro y de todo lo que quiere ver con la cooperativa también. A uno a veces siente que no le recompensa por ahora. Sí. Pero cuando estamos utilizando químicos estamos viviendo el presente. Sí, exacto. Pero lo principal no es vivir el presente, porque es que la tierra se acaba y nosotros no vamos, pero que le vamos a dar adherencia a nuestros hijos. Yo empecé a trabajar más en lo orgánico porque mi hijo tuvo un accidente y se reventó todos los órganos por dentro. Le hicieron muchísimas cirugías, tiene más de 16 cirugías en el estómago. Uy. Estuvo 12 días en cuidados intensivos inconscientes, en coma. Y desde ahí aprendí muchísimo que había que emitirle otra cosa para que él quedara con vida. Primero que todo agradezco muchísimo esta oportunidad y que siguieran para adelante con muchas más capacitaciones de este tipo y dándole la oportunidad a mucha gente de que sepa la forma de que existe el modo de cultivar una manera saludable, amigable con el medio ambiente y sin hacerle daño ni al suelo ni haciéndolo nosotros. Pienso que aquí se está integrando desde la dirección general para tener unos empleados que estén esperando el mercado, unos campesinos que estén felices de pertenecer a la cooperativa, unos docentes que estemos felices de estar en la finca de Cogranada. Desde todas esas ramas para decir que es una cosa que ha impactado y que va a impactar no solo a Granada, a San Carlos, a todos los municipios, sino que va a impactar el país y que ese es el camino y que hay que seguir con este tipo de formación. Y que existan muchas tierras vivas en todas las sedes donde Cogranada tenga un espacio porque va a ser exitoso. ¡Gracias Cogranada! Diana, yo dando un vuelto por acá por el Festival Cooperativo, la vi entrevistando a usted a la directora ejecutiva de COPECOM Antioquia. ¿Qué te dijo? Ay, don José, sí, estuvimos hablando acerca de lo que significa el Festival Cooperativo, por supuesto, para la región antioqueña. Pero bueno, lo voy a contar. Veamos la nota. Claro que sí. Y seguimos celebrando aquí en el Jardín Botánico de Medellín. Nos acompaña la directora ejecutiva de COPECOM Antioquia, la señora Yelena. Cuéntenos un poco, ¿qué estamos aquí celebrando el día de hoy? Diana, celebramos el séptimo Festival Cooperativo de Antioquia. Este festival es una conmemoración a la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. Es un año internacional, es la celebración de la vida cooperativista en el mundo. Y hoy, pues, los cooperativistas antioqueños nos reunimos para celebrar juntos y juntas esta posibilidad de unirnos, de trabajar, de cooperativizar, de hacer una economía distinta y diferente. Bueno, ya escuchamos. Cuéntenos, ¿cuál es el tema tan especial que hoy, en esta ocasión, en la séptima versión del Festival Cooperativo, se está promoviendo? Unidos por la Sostenibilidad. Eso es lo que somos en este momento. El COPS Day, según lo que ha establecido la ASI Internacional, que es la Asociación Internacional para las Américas, la Asociación Cooperativa Internacional, ha definido el día cooperativo como el día de celebración de la sostenibilidad. Y eso es lo que hoy celebramos, cooperativas que hacen procesos de reciclaje, cooperativas que realizan acciones de sostenibilidad como tener taxis eléctricos o aquellas que, por ejemplo, de alguna manera realizan procesos para mantener o sembrar árboles, cuidar el medio ambiente, transformar realidades y territorios. Ah, bueno, qué interesante, doctora Yelena. También estuvimos ahora acompañando todo el espacio que tienen aquí. ¿Cuántos emprendedores acompaña esa iniciativa el día de hoy? Sí. El día de hoy tenemos aproximadamente unos 60 o 70 emprendedores diferentes que son parte de las acciones que realizamos. Es decir, los unimos al círculo cooperativo y en la red que construimos desde la acción cooperativa colectivamente, lo que hacemos es invitarlos, acompañarlos y, por supuesto, apoyar los ejercicios de emprendimiento. Esto demuestra, una vez más, que el cooperativismo es un brazo articulador también de lo que hoy se denomina la economía popular y comunitaria. Bueno, muchas gracias. Vemos que también son más de, sí, bueno, son 100 personas que vemos en todo este espacio. ¿Cuántas cooperativas nos acompañan de Antioquia el día de hoy? Pues la asociación hoy reconoce y están afiliadas en su haber más de 100 cooperativas, pero realmente más allá del número de las cooperativas que hoy pueden estar acá, es lo que significa y lo que simboliza para los cooperativistas, en este caso para el más de 1.600.000 personas asociadas a cooperativas en Antioquia. Bueno, muchas gracias, doctora Yerina, por compartirnos esta gran noticia, contarnos de este espacio y, por supuesto, unidos por la sostenibilidad. A ti, Diana, y gracias por venir a este espacio Festival Cooperativo. Y recorriendo este espacio, aquí en el séptimo Festival Cooperativo, desde el Jardín Botánico de Medellín, nos encontramos con el director de la Unidad Solidaria, el doctor Mauricio Rodríguez. Entonces, cuéntenos cómo se ha sentido en este espacio viviendo el Festival Cooperativo. Pues este es un respiro maravilloso, de muchos días de trabajo durísimo, así que venir a ver las danzas, las muestras culturales de los colegios, las muestras empresariales de nuestro sector cooperativo es maravilloso. Nos llena de oxígeno, nos llena de entusiasmo, de esperanza y este es el sector que tiene que mover la economía, los territorios y el futuro del país. Y conociendo todo lo que se está viviendo aquí, doctor Mauricio, cuéntenos desde la Unidad Solidaria cuál es el mensaje que queremos dar el día de hoy. Bueno, nosotros estamos en Antioquia acompañando esta experiencia por dos razones. La primera, porque estamos invitando a todas las organizaciones cooperativas a que nos acompañen en la Asamblea Nacional de la Economía Solidaria, que vamos a realizar el 28 y 29 de julio con el Gobierno Nacional, con el señor Presidente de la República. Y segundo, porque tenemos que fomentar los proyectos que articulen territorialmente las organizaciones y Antioquia tiene todo para enseñarnos. La manera como trabajan en red, la manera como se colabora entre las distintas organizaciones, los distintos sectores, es lo que nos va a permitir construir territorio de asociativos solidarios. Y esta experiencia que se ha construido durante años tiene que ser un gran aporte para todo el sector en todo el país. Bueno, doctor Mauricio, gracias por esa invitación, por ese mensaje. Así se vive el séptimo Festival Cooperativo y este es el mensaje que nos dejan desde la Unidad Solidaria. Unidos por la Sostenibilidad. Así es, construyendo territorio de asociativos solidarios para desarrollar la agenda de asociatividad solidaria para la paz. Gracias. 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 Bueno, don José, cuénteme qué tanto ha visto en este Festival Cooperativo, en su séptima versión. Bueno, yo creo que hoy fue muchos, todos los que llamamos en Antioquia, con emprendedores, ¿cierto? Muchos comestibles, una cantidad de cosas, de asociaciones, de personas naturales y jurídicas que estaban ahí exhibiendo sus productos, ¿cierto? Así es, don José, pero le cuento, Paola García está con ellos y tiene unos invitados muy especiales que nos va a contar qué estuvieron ofreciendo en esta séptima versión. Veámosla. Claro que sí. Claro que sí, Diana y don José, muy buenas tardes. Me encuentro en la zona de todos los emprendedores y vamos a recorrer por cada stand para que nos den a conocer qué productos nos han traído en el día de hoy, ya que ellos han decidido venir a este Festival Cooperativo. ¡Acompáñenme por acá! ¿Por qué le decidieron apostar al modelo cooperativo para el desarrollo de su negocio? Pues es algo muy bonito porque los articulares de nosotros, la cooperativa Cobranada, la cooperativa Creafan y la alcaldía municipal, ellos le apuestan a este modelo y así ayudamos a que los emprendedores tengan todo el circuito, desde su producción hasta ya la comercialización final. Crecer de esta manera es más fácil. Si fuéramos un solo emprendimiento para asistir a alguna de estas ferias, de pronto para algunos sería un poco complicado poder asistir. Pero como venimos a representación de varios emprendimientos del municipio, entonces se hace mucho más fácil. Entre todos dividimos los costos de lo que valga estar aquí, por ejemplo, en alimentación y transporte más que todo. Porque es un modelo donde la gente se ayuda mutuamente, es parte de la economía circular, entonces uno compra, apoya al otro cooperativista o al otro emprendedor y así todos vamos creciendo de acuerdo. Y cuénteme, ¿por qué le han decidido apostar al modelo cooperativo? Porque a través de la asociatividad podemos generar beneficios para todos los asociados. Bueno, lo que pasa es que en la cooperativa uno siempre, en los distintos compañeros y todos los que estamos en unión, hacemos más labor que uno solo. Entonces el fin es reunir los valores, las fortalezas de cada uno para sacar adelante nuestro emprendimiento. Eso fue todo por hoy en el recorrido de algunos están. Ahora los dejo, Diana y José, para que nos sigan contando sobre este séptimo festival cooperativo. Gracias, Paola, por contagiarnos de la alegría de los emprendedores Don José, de todo lo que se vivió en esta séptima versión del festival cooperativo. Bueno, Diana, pues de todas maneras vamos entonces a un corte comerciales. Por supuesto, ya regresamos. Don José, seguimos recorriendo también ese lugar del Jardín Botánico de Medellín. Y esta es la solidaridad. ¿Qué más tiene para contarnos el día de hoy? Le cuento que Cogranada, a través de la Fundación Cogranada, pues tiene una cantidad de proyectos, ¿cierto? Sociales, culturales, deportivos. Le invito para que veamos algunos de ellos. Bueno, veámoslos. Y también nos encontramos aquí, en el séptimo festival cooperativo, con la participación de la Red Cogranada. A mi lado hoy me acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Cogranada, la doctora Yane Galeano. Cuéntenos, doctora, ¿cómo ha sido esa experiencia y cuál es la participación de la Fundación el día de hoy aquí? Bueno, hoy desde la Fundación Cogranada estamos participando con nuestro almacén Cogranada y turismo Cogranada, para que conozcan nuestros productos y servicios, tanto al sector cooperativo como red, y adicionalmente a los asociados y a todos los que vienen, porque son productos que satisfacen necesidades puntuales de los asociados y todas las personas aquí presentes. Por supuesto. Conocemos que turismo y almacén son dos unidades de negocio de la Red Cogranada con grandes facilidades y beneficios para toda la familia cooperativa. De acuerdo, esa es la intención. La intención es llegarle al sector cooperativo para que unemos fuerzas, para que seamos aliados estratégicos, para que dinamicemos la economía cooperativa en el sector. Eso es lo que queremos, que nos conozcan, y obviamente al interior a la Red Cogranada para nuestros asociados, con los mejores precios y obviamente con tasas especiales. Gracias por compartirnos y contarnos lo que se vive aquí en el séptimo festival cooperativo. Y por supuesto que conozcan que tenemos en la Red Cogranada turismo y almacén. Mire Diana, qué bueno el texto de las funciones sociales que hace en la cooperativa Cogranada a través de su contratación, ¿no? Así es, don José, con el apoyo, por supuesto. Yo solo decía de Cogranada nuestra cooperativa. Lógicamente. Don José, y le cuento, no solamente eso, también hace parte de Cogranada de varios sectores y de proyectos también que convojan a la familia cooperativa. Y ese es el caso de la Red Juvenil Solidaria, un grupo de Confecua Antioquia donde los jóvenes son aquellos los protagonistas. Y le cuento algo más. En Generación POP, ellos estuvieron compartiendo con esos jóvenes en el festival cooperativo. Oye, pero qué bonito, veamos esto en la ropa. Claro, los jóvenes también se tomaron del micrófono. Hola Diana, hola don José. Estamos acá al lado de la tarima, acompañada en estos momentos del director y una de las integrantes del coro de Coingra. Les vamos a hacer unas preguntas porque acabaron de bajar de una de sus presentaciones. Hola Daniel, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, quería preguntarle cuánto tiempo lleva conformado el equipo de Coingra, del coro. El coro de Coingra lleva aproximadamente cuatro años. Conmigo lleva un año y algo. Antes había una directora que fue la que lo fundó y ahorita ya ajustamos más o menos cuatro años con las chicas. ¿Y dónde está ubicada el sitio en el que ustedes trabajan? ¿Cómo se puede ingresar la gente? El coro de Coingra está ubicado en el municipio de Granada, entre las cooperativas con Granada y Creafán. Ahí está la sede principal y ahí hacemos los ensayos. ¿Y cuánto tiempo? Cuéntame un poquito sobre la presentación que acabaron de tener. ¿Cuánto tiempo les tomó preparar todos los ensayos? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a lo que presentaron precisamente en estos momentos? Bueno, el montaje del día de hoy, lo que se quería desde un principio era realizar música coral, pero que le agradara al coro juvenil que es el que presentó el día de hoy. Entonces hicimos una fusión con un artista urbano, donde él intervenía con la consola y unos arreglos corales que hicimos entre los dos. Eso nos formó aproximadamente unos seis meses. Estamos más o menos desde febrero trabajando hasta ahora. Estamos aquí con Juliana y le queremos preguntar, Juliana, ¿cómo te has sentido acá en este festival? Bueno, igual que el año anterior, esto es una experiencia muy bonita. Un lugar donde las personas pueden compartir. Es muy importante que las personas conozcan acerca del sector solidario y los buenos beneficios que brinda. Además de conocer empresas tan bonitas que podemos encontrar en varios estados. ¿Crees que este es un espacio apropiado para jóvenes que también cuenta con diferentes dinámicas para cada uno de ellos? Por supuesto, los jóvenes son la próxima generación de personas que van a estar en las cooperativas, en el sector solidario. Estamos también acá con Katherine, que ella es una de las integrantes del coro. Katherine, cuéntame un poco, ¿qué fue para ti estar en una tarima con tanta gente haciendo una presentación? Bueno, para mí es algo muy chévere porque no puede compartir con muchas personas. Porque aquí es como un espacio donde uno se puede recrear, puede conocer, porque hay gente de muchos países. Y pues, bueno, un poquito nervioso al principio, nos dan las manos a todas, pero no, es muy chévere. Y pues, bueno, con la ayuda de esto nos fue muy bien. Y no, fue algo muy fácil ya que el provee es muy dinámico, ¿cierto? El provee no es que, bueno, llegamos y enseguida a cantar, no. El provee siempre nos pone a respirar bien, nos pone a hacer unas técnicas con el juego. Él nos ayuda a aprender de manera muy dinámica porque obviamente uno se estaría aburriendo con las mismas técnicas siempre. Y para ti, ¿cuál es la primera presentación o cuántas presentaciones llevas con el coro acá de Conigra? Llevamos por ahí, ¿qué? Cuatro presentaciones más o menos. Bueno, muchas han sido muestras para las cooperativas Granada, Grafan y los padres de familia en general. Y bueno, Diana, don José y televidentes, muchas gracias por acompañarnos en este festival. Los invitamos a que formen parte de la Red Juvenil Solidaria. Hasta pronto. Bueno, don José y a todos los televidentes, con esto hemos llegado al final de esta misión aquí en Visión Solidaria. ¿Cómo se la gozó don José? Cuéntenos. Una maravilla, mucho colorido, mucha fiesta, lo que esperábamos siempre, ¿no? Algo bien organizado. Eso fue el Festival Cooperativo de Confecuantioquia en su séptima versión. Y por supuesto, la Red Con Granada y el programa estuvo presente. Ahí estamos, con Granada siempre presente. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. A mí no te da, don José. Sigamos bailando. Ah, bueno, listo. Chao. No, no, no. Por tu bienestar, en Cogranada. Construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada. Por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada. Crecemos para servir, porque juntos somos más. En Cogranada. Gracias.